Nosotros acompañarnos, pero se le presentó una situación... ...esfuerzo, que toda la filosofía y que todos los sentidos que le hemos dado desde CINEF a este apoyo hacia la discapacidad se mantenga. Este fue un trabajo con la Fundación CIRED. Fuimos apoyo de ellos en esto. La idea es que todas las personas en condición de discapacidad mejoren su calidad de vida en el Carmen de Bolívar. Para eso seguimos trabajando. También continuamos invitando a la población del Carmen de Bolívar que esté en situación de discapacidad, que por favor se acerque a las oficinas de Secretaría de Salud. Que ahí estamos recibiendo todos los documentos para seguir gestionando para el Carmen de Bolívar.